Cuba Información La llamada disidencia cubana, aliada del gobierno de Estados Unidos, resucita las acusaciones más trasnochadas contra el gobierno cubano. Por ejemplo, la supuesta persecución de la religión. Desde luego, pocas cosas son más fácilmente desmentibles. La ONG alemana Opendoors publica una lista anual de países que, según su criterio, persiguen el cristianismo. Entre los 50 países del mundo con persecución severa está Colombia, por ejemplo, pero a Cuba ni se la menciona. El presidente de la Liga Islámica de Cuba, Pedro Lazo, afirmaba recientemente que el gobierno cubano está a favor de la completa libertad de religión de la gente, que se expresa no solo en la Constitución, sino en acciones concretas. La directora general de la sociedad budista Soka Gakkai de Cuba, Joanet Delgado, remarcaba el clima de libertad religiosa que se vive en la isla, un escenario favorable, según su opinión, para la práctica del budismo, que impulsa la convivencia pacífica y la armonía con la naturaleza. El presidente de la Iglesia Morava Cubana, Armando Rusindo, decía que en Cuba se percibe un despertar de la fe que se nota en la cantidad de gente que asiste a las iglesias. El vicepresidente de la Comunidad Hebrea Cubana, David Pristain, explicaba que hay unas 1.500 personas de religión judía en Cuba, país, recalcaba, sin manifestaciones antisemitas de ningún tipo. Y así se podría hacer un repaso por los testimonios de líderes religiosos de las decenas de confesiones que existen en Cuba, en natural convivencia, respetadas por las autoridades y amparadas por las leyes. Frente a esto, solo quedan las mentiras trasnochadas de quienes en la isla deben seguir justificando el cobro de las asignaciones millonarias de la USAID y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos.